Hola chicos, soy Tiana Berry y bienvenidos a otro episodio de los Sims 4 Zoriac Challenge Bueno, acá Crystal se está tomando una ducha, pero ¿qué hice acá congelamiento cadavérico? Mure, bueno, se está tomando ya menos mal una ducha y pues Rain está por acá que va a leer algo Pero bueno, hoy es sábado, ya Crystal fue a trabajar, son las 5 y 33 de la tarde, así que vamos a completar acá, a seguir pintando El día hoy está frío, pero deberíamos de pintar acá afuera porque bueno, creo que todavía lo puede soportar Así que vamos a hacer un cuadro de arte pop grande, que Yoshi nos está llamando de nuevo, dice ¿Quieres saber si te apetece acercarte a su casa a pasar el rato? Bueno, yo creo que no, quiero olvidar a Kiyoshi, porque Kiyoshi fue muy grosero con nosotras Y pues así nomás no se perdonan las cosas ¿Quieres mirar para otro lado? Kiyoshi ya pasó a otra página, así que ya veremos qué podemos encontrar Pero entonces ahora me quiero es concentrar en lo de las habilidades de Crystal y en su carrera Que en su carrera vamos en el nivel 6, así que nos faltan todavía 4 niveles para alcanzar el nivel 10 Y la habilidad va en el nivel 9, así que ya casi todo vamos a completarlo Bueno, Rain está acá como un poco triste, incómoda, pero bueno, vamos a llamar a alguien para que le haga compañía Yo creo que sería bueno llamar, a ver, ella estuvo hablando con algunos sims que estuvo conociendo hace unos días Que fue David y Carlos Conocí un poco a Knox, pero él tiene cónyuge, acá dice Ángeles Greenberg Y él no tiene nadie, él tampoco, creo yo Bueno, no conocí a nadie más, así que vamos entonces a llamar a Carlos Sí, vamos a llamar a Carlos, vamos a decirle, invitar a venir a Solar Actual Y voy a invitar también a David Porque pues, no sé, ella creo que le llama más la atención Carlos Y pues, ella va a invitar a David para ver si Crystal puede conocerle y tal vez llegará a algo, no sé Pero bueno, ya veremos a ver cómo les va a ellos Crystal acá está pintando su cuadro que hizo unas lindas mariposas Creo que, ¿ya las terminó? Oh, sí, ya las terminó Vamos a venderlo por 662 simoleones Y miren el atardecer, está muy bonito Y ya se está congelando el mar allí Ya el invierno, ¿estamos en qué día del invierno? Ah, bueno, estamos apenas en otoño Ya vamos a llegar a invierno Y pues, estas plantas siguen así, malolientas, no sé por qué Bueno, ella está haciendo acá como unas hamburguesas mientras viene Carlos y David Espero que lleguen pronto, aunque está haciendo mucho frío Pero no han llegado por allí, no las veo por ninguna parte Y Crystal, ¿en dónde está? Ah, bueno, está en el baño Bueno, vamos entonces a recibir a Carlos Que viene como un poco congelado, no sé Mírenlo Bota hielo por la boca Así que bueno, vamos a invitarlo a entrar Ah, y acá llegó David también Bueno, ya ha llegado David Bueno, entonces vamos a decirle a Crystal Que hable acá con David Creo que David tiene como hambre Porque veo que va a abrir la nevera Bueno, vamos a presentarnos amistosamente con David Pues Rain, acá está hablando con Carlos Creo que, no sé, tengo como ganas de hacerle algunos makeovers a los Sims que ellos vayan conociendo Porque hay unos que tienen como unos trajes extraños Así que bueno, vamos a preguntarle cómo está el día A ver qué más podemos decirle Preguntarle por el autor favorito, a ver si le gusta leer Y acá está Crystal conociendo a David David, no sé, creo que se ve como un poco viejo No sé si es por la barba o qué O por la forma de vestir Creo que es algo muy opuesto a Kiyoshi Pero bueno, es interesante Ah, bueno, es que él está en la edad adulta Es mayor que Crystal Pero bueno Hablemos con él entonces, no importa Espero que no tenga esposa o algo Porque ahí sí sería horrible Vamos a, a ver, quejarse de la vida amorosa De que alguien nos dejó plantados Que no quiso seguir con nosotros Pero bueno, a ver, vamos a alegrarle el día Vamos a hablar de intereses A ver cómo va Rain acá con Carlos Ah, bueno Creo que van bien Creo que ellos se llevan bien Porque no sé, tienen como un humor parecido No sé, creo yo Oh, miren Y Rain ha descubierto de que él es bibliófilo Creo que esto es bueno porque a Rain le gusta leer Creo que ella también es bibliófila No sé, no me acuerdo bien Pero bueno Vamos a seguir hablando con él Bueno, y la pobre Coral acaba de llegar de su trabajo Sucia Horriblemente sucia Así que bueno Vamos a ponerla que se dé una ducha Porque qué vergüenza Vamos a ver, darse una ducha acá Bueno, Rain y Carlos siguen hablando acá en la entrada de la casa Vamos a ponerla que se sienten Porque es muy extraño que se queden allí A ver, sentarse y charlar acá Y Cristal ¿Qué va a hacer? Va a seguir cocinando No ¿Qué hizo lo que? Lo de la parrilla Miren, lo dejo acá Vamos a continuar con el pollo Y que lo termine para que puedan comer acá Está haciendo mucho frío Quería que comieran acá afuera Pero no Oh, miren Hamburguesas Ay, hamburguesas Ah, bueno, no Entonces que no haga nada ¿Qué se hizo Cristal? Que no vaya a hacer nada Vamos a venir más bien aquí A que llame a comer Que todos coman hamburguesa Pero Coral, ¿por qué? No se va a bañar No le da vergüenza que hay visita Y ella sí toda sucia A ver, darse una ducha Oh, que todos vengan a comer Las deliciosas hamburguesas que hizo Cristal Que le quedaron excelente ¿Qué se haría David? David Ah, bueno, David está acá en la computadora Ya viene a comer Espero que les guste Debería irme ya Gracias por pasar el rato conmigo Hasta más ver David ¿Por qué se va? No se va ya No se va ya No, ¿quise esperar la hamburguesa? ¿Por qué? Creo que ya es porque es muy tarde también Así que más bien mañana nos veremos No sé si mañana tiene libre No No tiene libre, Cristal Pero bueno Nos veremos entonces cuando podamos Carlos Sí se quedó acá Está sentado al pie de Coral Que huele El hondo Pero bueno Vamos a decirle a Rain Que siga charlando entonces acá con Carlos Que creo que se la están llevando bien hasta ahora Así que bueno Vamos a contarle una historia Dramática Quiero que ambas chicas Consigan a alguien especial Porque no quiero que se queden solas Cuando Cristal se vaya Bueno, Carlos también se va Ya es tarde Es comprensible Son las una de la mañana Así que bueno Cristal va a tomar algo de café Porque ella quiere seguir pintando Así que va a tomar algo de café Para que no le dé tanto sueño Aunque está muy bien de sus necesidades Pero bueno A ver Coral Va a limpiar los platos Pero no Que no limpie los platos Sino que venga Y se tome Una ducha Que de hace rato Lo estoy pidiendo Por favor Y Rain ¿Qué está haciendo? Rain Ella también necesita una ducha Así que También que se la tome acá Darse Una pequeña ducha Rápida Y ya luego que se vengan a dormir acá Y bueno Ya amaneció Cristal y Rain Están acá Desayunando Hamburguesa De las que hizo Cristal ayer Ayer Cristal Terminó su cuadro Que miren lo que hizo Es un cuadro Muy bonito Y es una obra De arte Yo no lo quiero vender Aunque Vale bastante Vale 2.997 simoleones Así que No sé si venderlo Pero es que me gusta Me gusta como quedó Y quisiera Tenerlo Así que Yo no creo que lo voy a vender Lo voy a poner por acá Sí Lo voy a poner más bien por acá Porque no lo quiero vender Quiero dejarlo por aquí Y No sé Hacer otro Aunque vale bastante Quiero tenerlo Quiero conservarlo Así que vamos a Ponerle un marco Allí Que se vea bonito Casi no tenemos acá Cuadros De ella Pero bueno Bueno Cristal entonces Ahora tiene que ir a trabajar O ya tiene que ir a trabajar Mejor dicho Así que Que se vaya Rain también Tiene que ir a trabajar Y pues Lo que es coral Si no tiene que trabajar Porque bueno Ya siempre trabajas En la noche Y Creo que ya la vamos a levantar También Que se levante ya Para que Pues cumpla Sus demás necesidades Acá Usar Bueno Yo cambié acá La ducha De posición Porque No sé por qué No podían usarla Cuando estaba así No sé qué Era lo que les interrumpía Así que bueno Acá Hay un paquete De semillas De invierno Así que yo creo Que los vamos a abrir Para que Cora los pueda sembrar A ver si podemos Tener un poco más De dinero En este invierno Porque Las demás plantas Son de Otoño Bueno De otro Creo que Ah Esta está en temporada Planta basurilla Ay Dios mío Ni siquiera es una planta Vamos entonces Abrir Bueno yo creo Que ya lo abrió Así que bueno Tenemos acá Esto que es Espinaca Y ya Solamente tenemos Espinaca Ay Vamos a vender esto Porque Esto no lo necesitamos Esto tampoco Lo necesitamos Bueno no nos da Tanto dinero Que digamos Y Este hay que botarlo Por acá tenemos Ah miren Acá hay otro paquete De semillas De invierno Entonces bueno Vamos a poner Las espinacas Para que las puedan Sembrar Víctor Molina Víctor me han dicho Que lo de regatear No se te da muy allá Y si te llevo Al mercadillo Y te enseño Cómo negociar Negociar precios Víctor nos está Llamando Víctor Mírenlo acá Él es bombero Está en la edad adulta Sería interesante Conocer a Víctor Aunque es un poco más Mayor que Coral Sí Y él es el bombero Pero bueno Ya creo que abrió El otro paquete Ah sí Ya lo abrió Son limones Bueno entonces Vamos a sembrar Las espinacas acá Vamos a ponerlas Aquí Las espinacas Porque creo que Esto se ve muy vacío Así que Más bien ponemos Espinacas acá Y estos limones Son árboles Entonces Vamos a ponerlos A este lado Creo yo Yo creo que así está bien Así que Vamos a venir a A plantar Estas cosas de aquí Crystal Acabó de llegar De su trabajo Ganó 308 simoleones Y subió el rendimiento Muy bien Solamente le queda Muy poquito Para que pueda Tener una ascensa Así que creo Que eso lo logrará Cuando vaya a trabajar De nuevo Pero no tendrá trabajo Sino hasta el miércoles Ya que mañana Y el martes Descansaría Así que A ver que necesita Ella ir al baño Vamos acá A usar el baño Necesita como Una pequeña siesta Así que Vamos a dormir Un ratito Y luego Que se levante Y vamos a pintar más Porque la verdad Quiero lograr En este episodio Que ella llegue Al tope De la habilidad De pintura Por acá Coral Sembró las espinacas Que ya están creciendo Mírenlas allí Y también Sembró Los limones Reina acaba De llegar Y Necesita ¿Qué es esto de acá? ¿Qué es esto? Colocar en el inventario ¿Esto qué es? No dice qué es Creo que son audífonos No sé por qué Están allí Es muy raro Que estén allí Pero bueno Vamos a poner entonces A Reina Que vea Ah no Vamos a invitar Vamos a invitar Aquí a Carlos Ella lo quiere invitar A ver Que lo invite Y que se vean Una película juntos Pero miren Estos platos Por acá Sucios Bueno Acá está Cristal Pintando algo Que dice acá Pensar en Miembro de familia Bueno Está pintando allí Como un barquito Se me hace Muy parecido A los que Hay por allí En cerca de acá Que aparecen Así que Está lindo Está lindo Debería De conservarlo Pero es que creo Que ya estamos Conservando muchos Sí Creo que Está haciendo casi Lo mismo Porque allí Hay algo muy Parecido a esto Oh Yo lo quiero Conservar Es que no vamos A poder vender Absolutamente Nada Y necesitamos Dinero Ya tenemos 24.659 Simoleones Pero pues Digamos que No todo este dinero Es de Cristal Porque también Es dinero De Rain Y Coral Pero pues Como Rain Y Coral Ya tienen casa A donde vivir Que pues Ellas se van a quedar Acá en la casa De sus papás Pero Cristal Si se quiere ir A vivir sola Ellas Le van a donar Este dinero Para que ella Pueda conseguirse Su casa propia Y puedan vivir Ella pueda vivir allí Voy a ver entonces Que termine allí No sé si Carlos Ya llegó Creo que Carlos No vino Porque Se está demorando Muchísimo O ya vino Y se fue Creo que no vino Ay Creo que no vino Así que a ver Vamos a ver Carlos Ay No vino No vino Dios mío Y ella se quedó Dormida Esperándolo Qué mala gente Vamos a llamarlo De nuevo A ver si viene Bueno Ya lo ha Terminado Y A ver En cuánto Se puede vender No No vale tanto No vale tanto Así que lo vamos A conservar más bien Porque La verdad Me parece muy bonito Y pues No vale tanto Entonces Vamos a ponerlo Por acá Cristal Se fue a dormir De nuevo Porque Se cansó Le dio sueño Y pues Reina está viendo Televisión Mientras llega Carlos ¿Quién es esta mujer Que de acá Es Gloria Es Gloria Vamos a Decirle Mire Trajo una guitarra Trajo una guitarra Gloria Bueno vamos a saludar A Gloria Yo también quiero Hacerlo No sé Vamos a llamarlo Por última vez No Pero creo que ya viene O está acá Ah bueno Gloria Ya se fue No alcanzamos a abrirle Y pues Cristal siguió Durmiendo Coral acaba de llegar De su trabajo Está muy tensa Y necesita ir al baño Y dormir Así que pues Eso es lo que vamos a hacer Inmediatamente Creo que salió temprano El día de hoy Creo que ya no trasnocha Creo que su horario cambió No me di cuenta Sí porque ya entró Creo que por la tarde Y bueno Ya sales hasta ahora Y vamos entonces A dormir acá Porque ya ha terminado Muy cansada Y bueno Cristal se acaba de levantar Muy temprano El día de hoy Aunque es su día De descanso Pues ella quiere lograr Llegar al tope De la habilidad De la pintura Así que Se levantó temprano Se está tomando una ducha Va a comer algo Y vamos a continuar Con la pintura Lo que es Rain y Coral Todavía Bueno Rain ya se levantó Coral todavía Sigue durmiendo Bueno Rain está acá En el baño Y vamos a limpiar esto Porque Dios mío Yo no había visto Esto que está Muy pero muy sucio Y bueno Limpiamos eso Y comemos algo Porque tiene hambre Rain Rain creo que Trabaja Hoy Ella no descansa Sí Ella solamente descansa Los miércoles Viernes Y sábado Bueno tiene días Buenos de descanso Pero bueno Hoy no descansa Así que Tiene que ir a trabajar Y Coral Coral entra a las 2 de la tarde Y sale a las 10 de la noche Coral también tiene Buenos días de descanso Tres días Martes, miércoles y jueves Y hoy también le toca trabajar Así que bueno Entonces Yo creo que Voy a trabajar un poco También con Crystal Para que ella pueda tener Un próximo ascenso Está en el nivel 4 De esta carrera Y pues necesitamos Llegar al nivel 4 Sí Al nivel 4 De la habilidad De escritura Para que pueda pasar A otro Porque ya tiene El rendimiento excelente Así que esto es muy bueno Vamos a ver Si ella alcanza a hacer algo Acá en la computadora Para que pueda Ayudarse En la habilidad De escritura Y bueno Crystal se va a servir Acá una taza de café Para empezar entonces Su día mejor Bueno Crystal está aquí Pintando Y el día está muy bonito Me encanta Cómo se ve El jardín Y la nieve Está pero muy bonito El día Me encanta Aunque está haciendo Mucho frío Está gelido Pero hay sol y nieve Así que esto me gusta A ver Cómo están estas plantas Estas plantas Están en calidad normal Bueno todavía Ah bueno Pero podemos fomentarle El desarrollo Oh miren Me encanta Cuando pasa eso Pero bueno A ver en qué calidad Quedaron Bueno Calidad bonita Y esto Si no ha crecido Bueno Toca esperar Ya llegaron Las facturas Y son 3.664 Simoleones Coral Está coqueta El día de hoy ¿Por qué? ¿Por qué está coqueta? Dice acá Ganas de coquetear Ah bueno Buena compañía Bueno Ella tiene ganas de coquetear Así que creo que No sé Podría ser buena idea Llamar a Víctor Porque bueno Aunque es un poquito mayor No importa Sería buena idea Pero bueno Creo que sí Tenemos tiempo de llamarlo Así que lo vamos a invitar Y a ver Crystal Cómo va Con su cuadro Ya casi lo termina Ah bueno Esto es Una obra maestra Y sí la vamos a vender Porque vale 2050 Simoleones Así que Lo vamos a vender Bueno Vamos entonces A hacer Otro cuadro Un cuadro Realista Grande Espero que podamos Llegar al nivel 10 En este episodio Oh y miren lo que salió Estrella en Alza Crystal se ha convertido En una estrella En Alza reconocida Ha ganado dos puntos De fama más Que puede usar Para comprar ventajas De fama Además ahora puede Firmarles autógrafos A otros sims O posar Para que le saquen fotos Si quiere Un buen momento Para llevar a cabo Esas actividades Es durante Un encuentro con los fans Que ahora puede organizar Seleccionando la opción Planear Acontecimiento social En el teléfono Oh Crystal se está volviendo Muy famosa Con sus cuadros Ella sigue pintando Acá Yo la tengo pintando Muchísimo Porque ya le falta Muy muy Pero muy poquitico Para alcanzar El nivel 10 Y ya lo alcanzamos Nivel 10 De la habilidad de pintura Dice Crystal Se ha convertido En artista maestra Ahora ya puede ser Mentora de pintura De otras sims Ay que emoción Por fin Por fin Pero porque Acá no ha cambiado Bueno Ya lo logró Que es lo bueno Me encanta esto Y pues bueno Yo creo que ya es hora De que descanse Se la ha pasado Toda la noche Pintando 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 Y fuera de eso Pues fue bueno Porque consiguió Algo de dinero Allí vendiendo Sus cuadros Así que Fue bueno Fue bueno Vamos entonces A dormir Creo que ya es momento Aunque no tiene Muchísimo sueño Pero Ya es bueno Que ella Descanse Voy a dejarla Que descanse Porque se lo merece Y por fin Estoy muy feliz De que haya logrado Ya Esto Y pues también Logramos Algo de esta generación Que fue lo primero Creo que Logramos Creo yo Ya nos queda Entonces Estar acá En lo de la Carrera de pintora Llevamos en el nivel 6 Y creo que pronto Va a llegar Al nivel 7 Bueno Crystal se estaba bañando Y se dañó Acá La ducha Coral está diciendo Qué pasó O qué fue lo que hizo Yo sé arreglar Lo mejor Pero Crystal dice No Yo puedo Yo puedo Yo puedo Sorla Pero bueno A ver Coral yo le había puesto Que fuera a cocinar algo Pero por qué No lo está haciendo A ver Acá Que haga algo A ver Servir almuerzo Tortilla francesa Esto Por favor Que lo haga Y pues Crystal Ya que Pudo lograrlo De pintura Yo creo que Entonces Vamos a llamar A David Y si vamos a llamar A David A que venga Para seguirlo Conociendo más Y a ver Si de pronto Pueden lograr algo Porque Con Kiyoshi Si definitivamente No Yo quería Pero miren Ya se volvieron Conocidos Ya no tienen Un sentimiento Ni nada Así que no Tal vez en un futuro No sé No se sabe Pero ahorita No queremos saber Nada de Kiyoshi Tenemos acá A David Que lo estamos Conociendo Y aunque todavía Tampoco creo Que tienen Ningún sentimiento Son apenas Conocidos Pues de pronto Pueden llegar A algo Más Que lo que llegó Con Kiyoshi Por acá Viene David Corriendo Pero bueno O Kiyoshi Nos está llamando No Kiyoshi Vamos a vernos Con David A ver David Está por acá David A ver Nos vamos a hablar Con él Invitar A entrar Sentimiento Obtenido Me alegra Que no pienses Que mis chistes De llamas Se aburren Siento que tú Me entiendes Oh Que bonitas Pero bueno Yo creo que Kiyoshi Nos ha insistido Mucho Creo que nos llama Demasiado Creo que nos ha olvidado De nosotras Pero Es que Crystal está muy dolida Con lo que pasó Ella no pensó Que él Le iba a hacer eso De mandarla Muy lejos Pero bueno Vamos a preguntarle Acá A conocer más A David Tal vez Con Kiyoshi Nos hablemos Después No sé Pero Ahorita Nos vamos a hablar Con él Bueno Crystal acá Le está preguntando Si es soltero O no No puede ser Dice Se ha enterado De que David Está casado Con Aoi No puede ser David ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno Bueno Entonces Yo creo que Esto es incómodo Yo le quise preguntar Porque no quería Seguir Insistiendo En algo Que de pronto No iba a llegar A nada Y no queremos Dañar un matrimonio Así que Vamos a comer Más bien Ella va a ir a comer Y creo que Vamos a dejar A A David Por otro lado Creo que Vamos a buscar A otro sim Y bueno Yo voy a dejar El episodio hasta aquí Espero que les haya gustado Muchísimo Y si fue así Le pueden dar Like Y también Suscribirse Apreciaría muchísimo El apoyo de todos ustedes Y que también Puedan activar La campanita De notificaciones Para que puedan Estar pendiente De todos los videos Que esté subiendo A mi canal Muchísimas gracias Por ver Y nos vemos Nos vemos en uno próximo Chao Susu Chao 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 Gracias por ver el video.